Bueno, aquí vemos a Huey con un Game & Watch un poquito difícil, para mí el matchup, en mi punto de vista pues, para Draco, pero con un poquito de paciencia se pueden lograr muchas cosas y cosas. Aquí vemos a Draco iniciando ese daño, un off-patch no esperó suficiente, aquí vemos que va iniciando este daño, un poco la diferencia, un buen nerf de parte de Machelet, y toma el primer stock, aquí vemos a Draco bulleando un poco contra Game & Watch, un poquito bulle se podría decir, Game & Watch, un poquito de esos personajes que te tienes que adaptar porque es un macho muy único, no es jugar contra cualquier personaje, además del roster, aquí vemos a Draco cuidando, viendo cómo se va a devolver, el buen Machelet, perdón, el buen Huey, Uy, ahí tratamos, Draco tratando de hacer un grab, no se concreta, uy, un buen nerf, toma ese buen stock, vamos, 2-2, gente, hay un buen downer para empezar, uy, es que el buen LV es muy, muy a salvo, así que toma muy buena decisión Huey para salir de ese peligro, de ese follow-up que puede hacer Draco, va a ser desde 0 hasta 100, porque es una bestia Ganon para el daño, ahí vemos un poquito de uppers, uppers de parte de Huey para mantener arriba y hacer unos buenos giggles al Ganon, uy, un downer, no es suficiente, el Ganon está pesado, uy, un buen backer y lo sella, ojo, Draco tomando cualquier oportunidad para tomar el segundo stock, ahí Draco aguantando con 164, pues estamos hablando de una bestia, porque el buen Ganon tiene todo el Rage cargado, todo bien, bueno, aquí vemos que vamos 1-1, casi igual en el porcentaje, vamos a ver que se concreta, hay un buen nerf, un buen nerf, tiene unos buenos follow-ups de parte de Huey, uy, ese grab, ese whiff grab, le va a costar a Draco un poquito de punish, ahí tratando de, de hacer unos uppers, uy, un buen downer, esperándolo, se vuelve, nos volvemos a neutral, ahí va una bombita, tratando de concretar algo, nada, un buen, sale con el look B, trata de hacer un follow-up, no logra nada, qué rollo, ¿cómo estás?, ayúdame, buenas, 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 perdón, es que estaba jugando buena, pero aquí estábamos viendo al buen Draco, mi buen compa del Draco, está ahí llevando al Ganon, a todo lo que da, y se lleva la kill con el love smash, y gana, a parecer, yo, yo admitíme, yo admití que soy fan de Draco, no sé tú, todos aquí, la verdad, no sé, somos fans de Draco, no sé por qué, no encuentro una persona a la que le caiga mal al Draco, la verdad, es una excelente persona, hay un excelente jugador de Ganondur, es, es demasiado pro, y ya ha llevado a otro link, a Ganondur, la verdad, no sé, ¿tú qué opinas?, al respecto, la verdad, yo también opino lo mismo, es un jugador hermoso, guapo, y mira que me ha tocado enfrentarlo en varias ocasiones, me ha tocado enfrentarlo en varias ocasiones, y la verdad, hasta, hasta ganas de que me gane, porque, híjole, Draco es tan buena persona, bueno, aquí vamos a ver, ahí, Draco va 1-0, hacemos la transición, y bueno, ahí está, y bueno, ahí está, y 1-0 por parte de Draco, en contra de Huey, o Huey, yo no sé cómo se pronuncia, la verdad, Huey, Huey, bueno, no importa, lo queremos mucho también, vamos a ver, aquí vamos a ver, un counter pick, de parte, están baneando a los jugadores, vamos a ver, mira que, en varias ocasiones, yo he visto que Draco banea, especialmente, eh, Kalos, porque en Kalos, es más, es más difícil que Ganondur, eh, haga un spike, de una manera, eh, pues, sencilla, por las plataformas que tiene, y no sé si, si, tú que sabes más de esos, Smash Up Sander, eh, así es, así es, Kalos, la verdad, Kalos es un muy buen, eh, pues, baneo, contra Ganondur, perdón, un buen baneo de parte de Ganondur, eh, vamos a ver, qué concreta, eh, es más barrio, pero el demás, eh, un, un buen stage, muy neutral, casi lo mismo que Pokémon Stadium, un poquito más chiquito, eh, pero la verdad, no evita que Draco haga sus edge cards, es lo que preocupa, ¿no?, a un Ganondur. Efectivamente, a todo el mundo nos da miedo que un Ganondur llegue con sus dos patas y nos spikeean hasta la profundidad del infierno, pero aquí vemos al buen Draco recibiendo 95 de daño y está muy fresco, como una lechuga, y, y aquí vemos también, de nuestra parte, a los de un cuello, y casi se vea, pero qué buen te quedo de parte de Draco, se quiso llevar ahí, la estó con un up smash, y con un spikeo casi se lo lleva también, pero todos sabemos que, eh, el buen, eh, la buena seguridad de bajada del, del Donner de Mr. Gaming Watch es a prueba de balas, soporta todo lo que puede, no sé qué piensas tú, ¿no? Bueno, sí, así es, pero aquí vemos que, uy, se ya se está con ese UB, sellándolo ahí, tomando la delantera, momentáneamente UA, hay UA esperando muy bien, porque cuando se contra el stage, en vez de ponerse en riesgo contra ese Ganon, eh, vemos aquí que hacen un poquito de followers con los uppers, uy, un buen parry va para arriba, y el follower no lo concreta. Uy, sí, aquí vemos que, eh, el wey está intentando llevar y hacer el máximo daño que puede, porque el Ganon soporta todos los golpes que puede, tiene demasiado aguante, y Mr. Gaming Watch es básicamente de papel, y aquí se lleva el segundo, el primer stock por parte de Draco, después de haber recibido 76 de daños, o 93 a partir de ahora, pero ya tiene 44 de parte, 58 por parte del buen Faikon, su Mr. Gaming Watch, ya está en básicamente porcentaje de ser matado por Ganondorf. Así, así es, y recordemos que existe una mecánica aquí en el Ultimate, uy, un buen uppers, casi tomándolo, vamos a ver si concreta un buen Eshgar, nada, vamos, se recupera de valdera, sabia, el buen UA, uy, tratando de hacer los dos Eshgar, uy, va para arriba, un buen uppers, nada. Pues sí, aquí tenemos a Draco ya teniendo contra las cuerdas al Mr. Gaming Watch con 100 de daño, mira que aguantarle 100 de daño a un buen Ganondorf es muy complicado, y contra Draco, que es el héroe de todos los niños, estamos, estamos, estamos muy nerviosos por parte de aquí el equipo de Draco Gaming, pero mira que sin 35 ya los dos están básicamente en, a cualquier golpe de ser, de ser quitados de la parte de la stock y llevarse la segunda, pero no, y están compartiendo un poco en otro y con el Side-D de, con el Side, eh, con el, con el, con el, con el, con el, Side-Special, Side-Special. No, no era contactado en el puno, pero, eh, se lo llevó ahí Draco. Bueno, aquí vemos a Draco subiendo, muy pegado al stage, evitando esas salchichas de parte de Gaming Watch, una buena herramienta para mantener a tus oponentes afuera, ¡Uy! Un buen Backer abriendo ese, ese stock, abriendo, haciendo daño. Recordemos que Draco tiene Rage, puedes matar a ese Gaming Watch que es técnicamente un personaje de papel. ¡Uy! Un buen Fortile de parte de, de UA, hace que esto esté rajas y tablas. Es, así es, eh, Ganondorf tiene, tiene ya, no tiene nada que perder, tiene muy poquito daño y Mr. Gaming Watch, eh, básicamente ya está a porcentaje de, de kill, eh, pero mira, estaba jugando de una manera muy bien, muy segura por parte del Mr. Gaming Watch, lo entierre y casi lleva el stock, pero muy buen, más chido de parte, se lleva el stock, se lo lleva, Mr. Gaming Watch lo enterró y se lo llevó, estamos uno a uno con Mr. Gaming Watch y, y el buen Ganondorf con Draco y Huey. Vamos a ver, aquí esta partida, la verdad, la última estuvo muy reñida, eh, Rocco. Así es, estuvo muy reñado, estuvo muy bien jugado por parte de, fue, eh, agarrando todo el spacing y haciendo el máximo daño que puede, de la manera más segura que puede tener este buen Mr. Gaming Watch, pero todos conocemos la capacidad que tiene el Draco. Sabemos de, el buen, el buen combo que puede fabricar con este buen Ganondorf, tiene demasiada experiencia con ese, con ese buen Ganondorf, eh, no sé qué opinas tú. Bueno, vamos a ver qué, qué se cueste, ¿no? Vamos a, eh, aquí un buen, un B para iniciar el daño, nada, no, no hay mucho follow de parte de, parte de UI, un Outsmash tratando de picar ese escudo viendo qué se arma, un Downer, uy, los dos están siendo muy pacientes, ya se están conociendo más, eh, se nota el nivel de adaptación de parte de los dos jugadores, ya que ya no estamos viendo muchos combos, mucho follow up, mucho, eh, piqueo, estamos viendo más neutral, eh. Así es. Uy, el backer va a tomar el primer stop, señores y señores, estamos viendo que el Dway tiene la delantera, aquí vemos a Draco amenazante en el edge. Así es, eh, estamos viendo que ya esta partida se va a jugar en base más a el conocer a tu oponente, y se lleva el segundo, el primer stop por parte de Draco, no recibió básicamente nada de daño, todos sabemos que gana un Dway, es un gran aguantador de daño y soporta muchísimo, pero ya también estamos conociendo nuestro buen Juey, que tiene muchísimo, muchísima manera de fabricar demasiado daño, de, de darle todo el daño que puede, y tampoco es como que sea muy difícil matar con el buen Mr. Gaming Watch, todos lo vimos la partida pasada, un entierro y te llevas pa' casita, pero todos vemos aquí, está Draco ya con suficiente daño, ya está en daño en porcentaje de muerte, pero lo vamos a ver aguantando, todos vamos a ver que va a aguantar y casi se lleva la kill, pero no, si se le llevó con ese OP por parte de Mr. Gaming Watch, está un stock de ventaja por parte de Mr. Gaming Watch. ¡Uy, ese buen downer! ¡Yes! ¡Qué buen spikeo por parte de Draco, se lleva el stock con prácticamente cero de daño, y quita toda corta las distancias que había entre uno y otro, todos lo vimos! No sé tú qué opinas al respecto de esa kill, Sander. Muy buena, muy buena, yo la verdad que he jugado mucho con Draco, sé que es un jugador que se mantiene en el clutch, que puede remontar, y ese Ganondorf le da el poder de... ¡Uy! Ahí vemos un OP de parte de... ¡No! ¡No! ¡Se queda corto Draco! ¡Se quedó corto el callo! ¡Se quedó corto el callo! ¡Se quedó corto el final para esa buena match! Pero Draco va para Luzers. Mira que tener a Draco en Luzers es de temer, aquí nos da mucho miedo tener un Draco en Luzers, y veamos cómo se desempeña, pero fue muy bien jugado de parte de su Mr. Game & Watch, pudo generar muchísimo daño, y se la llevó, estuvo a puntito de que le corten la distancia, pero no perdió su momento anímico.